Cuando yo siento una pena que no puedo soportar como mi guitarra vieja que me sabe acompañar entonces yo vuelvo en ella todo mi sentido a par y canto pa' que las penas no me vayan a matar Cantaré a mi manera Cantaré furia me se enseña Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré colores de penas Cantaré a mi manera Cantaré furia me se enseña Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré a mi manera me gusta la mujer sencilla sensata, seria y de buen pensar porque a ella no la engañan como a mi pueblo tropical No quiero prometer a ustedes que este canto les calmará Yo le dejo las promesas Yo le dejo las promesas a los que nunca cumplirán Cantaré a mi manera Cantaré furia me se enseña Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré colores de penas Cantaré a mi manera Cantaré furia me se enseña Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré a mi manera A mi manera A mi manera Cantaré a mi manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!